En una clínica de Valledupar murió Emilio José Jaramillo, barrista de la Unión Magdalena, quien cayó de una tractomula en Vías del Cesar. Jaramillo, de 25 años, permaneció en un centro asistencial con múltiples traumas en cabeza y cuerpo, luego de haber perdido el equilibrio cuando se transportaba en la carrocería del pesado vehículo en Bosconia, al parecer con destino a Bogotá. La víctima fue auxiliada por personas que se encontraban en la carretera y fue llevado de urgencias a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, murió. Emilio José Jaramillo residía en el barrio Nacho Vives, norte de Santa Marta, y su cuerpo fue llevado a la morgue de medicina legal de Valledupar para la respectiva necropsia.